¡Suscríbete al canal! Yo diría que de alguna manera ya se adelantaba hace algunos meses atrás la incomodidad del ministro del Interior Jorge Burgo, que fue un ministro que tendió puentes con la oposición, hubo diálogo, hubo sentido común, responsabilidad de Estado y eso grafica la labor del ministro del Interior, pero un ministro del Interior sin apoyo de la Presidenta, un ministro del Interior muchas veces vilipendiado, por decirlo así, torpedeado con zancadillas del Partido Socialista, el Partido Comunista. Bueno, obviamente hacía insostenible su presencia, pero él ha tenido la lealtad de hacer aparecer esto como una cuestión de cansancio, como una cuestión de salud, y que no puede seguir, pero eso no es así, son razones políticas, un ministro que se la juzgó. Pero puede estar cansado porque al gobierno no le va bien y eso le afecta a todos. Sí, pero una cosa muy distinta es cuando nosotros hemos visto un ministro del Interior que es atacado por parlamentarios de la nueva mayoría tratando de tergiversar su opinión en muchos temas, aún más impidiendo que hoy el gobierno sacara adelante lo que hoy día es más necesario que nunca, lo que ha pasado hoy día en la capital, que es la agenda anti-delincuencia. No se olvide de que esta herramienta de la policía podía ocupar para prevenir la delincuencia como era el control de identidad, miembros de la nueva mayoría fueron al Tribunal Constitucional para tratar de que esa ley se impidiera que se promulgara en Chile. Entonces cuando uno ve que en la propia nueva mayoría no entienden absolutamente nada de nada de lo que está pasando en Chile, sobre todo el tema de la violencia, lo que hemos visto hoy día en la televisión, de romper la imagen de Cristo. O sea, esta es una sociedad que está en decadencia, en donde nadie le hace frente a los encapuchados. Entonces, ¿qué está esperando la moneda? ¿La moneda está esperando que saquen la moneda para actuar? El senador Rabiner Quintero dijo que están viviendo un momento muy crítico el gobierno y el país con todo lo que está ocurriendo. Por eso mismo, pero aquí hay que actuar, no nos quedemos solamente con el diagnóstico y este gobierno no ha tenido la valentía de actuar en el país. Fíjese que estos malos ejemplos se van a comenzar a reproducir en las regiones. Si a estos señores que destruyeron la imagen de Cristo, perdón, a Cristo nadie lo destruye porque Cristo siempre está vivo, así que por lo tanto los que intentaron destruir la imagen que hay en una iglesia católica, a mí me parece ya de lo peor. Y aquí no se hace responsable nadie, ni el que da permiso, ni el que pidió autorización. Entonces, estas cosas que están sucediendo en el centro del país, que están muy convulsionados, bueno, el día de mañana pueden repetirse acá. Entonces, si en la capital lo hacen, también lo podemos hacer aquí. Si también en la región de Los Lagos y aquí en Osorno, hay gente que es antisistémica. Hay quienes comparan lo que está ocurriendo ahora con días previos en el gobierno de la Unidad Popular, digamos, antes que asumiera Pinochet en nuestro país. ¿Usted ve una situación peligrosa, delicada, la obesidad similar? Es una situación muy peligrosa. Y sabe que lo que usted me dice, la gente está comparando con la Unidad Popular. Cuando nosotros los políticos de derecha hablamos que se está reeditando la Unidad Popular en estos tiempos, ah, en la derecha, pero ahora lo está diciendo la gente común y corriente, gente que no es política. Ese es el sentimiento que hay. Aquí se perdió el respeto a todo. Y si el gobierno no entiende esto, y no aplica a mano dura, y no aprueba la ley de antedelincuencia, el control de identidad, si el gobierno no ayuda a aprobar con sus parlamentarios la ley en contra de los encapuchados, si yo voy a un acto público, ¿por qué tengo que ir encapuchado? No, esa es una señal de que esa persona va a cometer alguna actitud violenta, si no va a cara descubierta. ¿Y cuál es el tema penalizar ese tipo de cosas? Si la gente puede aquí y les dan permiso para todo, que vayan a las marchas. Pero las marchas tienen que ser pacíficas. Uno no se puede esconder la violencia detrás de gente encapuchada. Yo lamento mucho lo que está pasando con mi país. Sí, lamentablemente hoy día en el Parlamento somos minoría para poder aprobar leyes, pero somos mayoría de los chilenos, de las familias que quieren vivir con tranquilidad. Hemos tenido senadores imágenes de gendarmes protestando, hacían movilizaciones, ocupando, digamos, la entrada, los accesos a las cárceles. ¿Qué ocurriría si eso lo hace carabineros, que deben estar también hartos con todo lo que está ocurriendo, porque carabineros va al choque a todo? Aquí hay un desorden generalizado. No hay liderazgo. Hay una presidenta, lamentablemente, que está ausente por problemas que ha tenido que vivir ella en lo personal y en lo político. Entonces, no hay una autoridad que esté coordinando de la mejor manera lo que está pasando en el país. Aquí se necesita firmeza. Nadie está llamando solo a reprimir. Hay que reprimir al que actúa con violencia. Entonces, aquí todo el mundo está cansado. Y este panorama de violencia que se está viviendo en el país, en la Arauconía, por situaciones distintas, hoy día hace que nuestro país sea verdaderamente una bomba atómica. ¿Y por qué? Sin exageración. Llevemos esta situación aquí a la región. Tenemos el problema de cesantía, de los salmoneros, de la marea roja, de mucha industria que hoy día no está contratando gente, el sector inmobiliario, construcciones que hoy día han habido despido. Entonces, la capacidad laboral que nosotros tuvimos en un momento muy importante con generación de empleo, hoy día va en retroceso. ¿Los productores lecheros lo suman usted? Los productores lecheros hoy día nos han señalado de que es muy posible de que haya muchas plantas lecheras que comiencen a cerrar. Eso significa también cesantía. ¿Y por qué? Porque el costo de producción es muy alto para ellos. Ellos cuando le venden a estos consorcios internacionales, a estas transnacionales, su leche que es comprada a precio huevo, no es rentable. Entonces, se está viviendo un clima malo. Mire, usted es apocalíptico, me pueden decir algunas personas, pero si es la realidad, basta leer los diarios, basta ver la televisión, basta ver este mismo canal y net de televisión a esta hora de noticias con lo que está pasando a nivel local. Entonces, yo creo que aquí la autoridad tiene que actuar con mayor firmeza. Nunca se había visto el clima, a veces, de violencia que ha ocurrido en algunas manifestaciones que se dicen pacífica en Puerto Montt. Se ha perdido el respeto por el ser humano, por la persona. Yo creo que el respeto por la persona humana, por la fe de otras personas. La democracia, con este tipo de cosas, se debilita y es peligroso. Y créanme, en Chile ya no van a haber más ruido de sable, pero sí que el país puede retroceder todo lo que ha conquistado durante estos 25 años. Porque les guste o no les guste, algunos, todos nosotros hemos construido la democracia. Unos más, otros menos. Ya pasó el gobierno militar. Ya pasó. Estamos en una democracia sólida con un país que tiene futuro, que tiene estructuras, que ha permitido que nosotros no retrocedamos más. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es orden. Orden, disciplina. Un país sin orden, un país sin disciplina, no tiene ningún futuro. Otro dice en la río revuelto, ganancia de la oposición en estos momentos. Dicen que la figura de Sebastián Piñera se alza con mayor fuerza, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando el expresidente Piñera tome su decisión de ser candidato presidencial. ¿Usted partida de que Piñera sea el nuevo presidente? Yo creo que el presidente Piñera hizo una buena labor. Quizás tuvo muchos desaciertos en la acción política. Que vuelva. Pero fue un presidente que generó un millón de empleos. Este gobierno lo que hace es generar desempleo. Que vuelva a Piñera, ¿no? Si el presidente Piñera tiene la oportunidad de volver, obviamente lo vamos a apoyar. Y yo particularmente lo voy a apoyar. Pero esa decisión tiene que tomarla él. Usted sabe que en política es dinámica, todo cambia. Y la cantidad de candidatos que hay, tanto en la nueva mayoría como en la centro-derecha, bueno, tiene que ordenarse el naipe. Pero son dos años más que nos quedan, pues. Y en estos dos años más pueden pasar muchas cosas. Senador, ¿cómo ve el ambiente preelectoral de aquí a las municipales? Bueno, yo creo que bastante agitado por todo lo que está pasando en Chile. Aunque las elecciones municipales tienen una connotación distinta. Es una connotación más de personas. Y yo he invitado, y siempre lo he dicho, no queremos ver tantos discursos políticos de los alcaldes y de los concejales. Queremos ver programas de desarrollo comunal. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y eso tienen que, de alguna manera, tiene que plasmarse en cada uno de los programas que tienen que tener los candidatos a alcaldes. A nosotros hay que hacer una autocrítica. Nos ha costado poder levantar una figura aquí en Osorno y en otros lugares. Pero esperamos con el pacto Chile Vamos o Vamos Chile, nosotros tenemos que tratar de levantar nuestros candidatos y nuestras propuestas. Yo creo que estas elecciones no deberían ser demasiado agitadas en lo político, pero claramente estas elecciones municipales y presidenciales se van a dar también en un contexto en que el país está muy mal y en un contexto de mucha polarización por todo lo que dice relación con este proceso constituyente. O sea, van a bajar los electores. ¿Va a ir menos gente a votar? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber mucho elector que no va a ir. Por eso que los candidatos hoy día tienen un gran desafío. Convocar a la gente a votar. Y la forma de convocar es con un proyecto de ciudad. No con lo que siempre dicen me voy a preocupar de la educación, de la salud, de la seguridad. La gente está cansada de eslogan. Quiere proyectos concretos, equipos de trabajo en los municipios que hagan bien las cosas. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. El senador Iván Moreira de Nino Tizas. Una pausa y de regreso seguimos revisando más información y ya estamos de vuelta. Gracias.